Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Jackie y Freddy Y aquí estamos en vivo grabando con compa papá con las cámaras Mi compa Edgar en el sonido Y el compa Alex en el bajo Ahí les va una rola divertida, se llama Tus Desprecios Tus Desprecios son lo que en mi corazón me están matando Y tus desaires son como buñales que me estás clavando Y ya no sé qué hacer para recobrar tu amor y que me quieras de nuevo Día tras día, poco a poco, nuestro amor por Tus Desprecios está acabando Porque te digo aquí y me dices que ya Y si yo digo sí, me dices que jamás Y si quiero salir, tú te quieres quedar No sé por qué razón, tú no me quieres ya Te digo que te amo y ya no contestas Te ofrezco besos y me sacas vueltas No te imaginas cuánto me duele quererte tanto Y tú ya no me quieres Tus Desprecios son lo que en mi corazón me están matando Y tus desaires son como buñales que me estás clavando Y yo no sé qué hacer para recobrar tu amor y que me quieras de nuevo Día tras día, poco a poco, nuestro amor por Tus Desprecios está acabando Porque te digo aquí y me dices que ya Y si yo digo sí, me dices que jamás Y si quiero salir, tú te quieres quedar No sé por qué razón, tú no me quieres ya Te digo que te amo y ya no contestas Te ofrezco besos y me sacas vueltas No te imaginas cuánto me duele quererte tanto Y tú ya no me quieres Y tú ya no me quieres Porque te digo aquí y me dices que ya Y si yo digo sí, me dices que jamás Y si quiero salir, tú te quieres quedar No sé por qué razón, tú no me quieres ya Te digo que te amo y ya no contestas Te ofrezco besos y me sacas vueltas No te imaginas cuánto me duele quererte tanto Y tú ya no me quieres